Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de Toluca. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Toluca vencerá a Necaxa. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también comenta desde qué ciudades que lo apoyas. Les estaré dando un like y corazón a todos los comentarios. La jornada número 16 del torneo de apertura 2020 continúa el día de hoy viernes 30 de octubre, cuando el equipo de Necaxa reciba en el Estadio Victoria al equipo de Toluca. Amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido. Y bueno amigos, Necaxa y Toluca llegan a este partido, el cual se llevará a cabo a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México y a las 5.30 pm hora de California. Amigos, este compromiso será por mucho más que tres unidades, ya que también ponen en juego su presencia en la fase de repechaje del torneo. Pues ambos equipos ocupan la parte baja de la tabla general respectivamente, un descalabro podría costarle el torneo a cualquiera de ambos equipos. Aunque casi parejos en la clasificación, la balanza se inclina ligeramente a favor de los rayos desde la previa, pues acumulan una racha de tres victorias consecutivas, lo que podría ser determinante en el resultado. Cracks, el equipo de Necaxa, tiene de sacar los tres puntos la jornada pasada, cuando les tocó visitar al equipo de Querétaro, en esa ocasión ganaron por la mínima diferencia 1 a 0. Y bueno cracks, el día de hoy tratarán de sacar los tres puntos cuando reciban la visita del equipo de Toluca. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Toluca, los dirigidos por Carlitos Morales, que eran bastante motivados a este partido, ya que la jornada pasada les tocó recibir en cancha el estadio Nemesio 10 al equipo de Tijuana. Y en esa ocasión, sacaron los tres puntos, ya que los vencieron dos goles a uno, y ahora tratarán de sacar los tres puntos para asegurar un lugar en la repesca. Cracks, tanto Necaxa y Toluca saben de la importancia de este partido, y ambos tratarán de sacar la victoria. En la tabla general, encontramos al equipo de Toluca en la posición número 10 con 20 puntos, mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en un lugar abajo, se encuentra en la posición número 11 con 18 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Necaxa y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7, a partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México, y a partir de las 5pm hora de California. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperarte un buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios, Adiós, y nos vemos para un próximo video.